Tras la inauguración del 12º distrito La Amistad en Pérez de León, los dirigentes saben que ahora comienza todo un proceso para buscar desarrollo. Proyectos como el mejoramiento de los caminos los consideran fundamentales, pues las comunidades que forman parte del mismo son productoras. También está la construcción de un EVAIS en San Antonio, que permite dar un mejor servicio de salud. Ahora vienen los procesos de convencimiento a la gente de que el desarrollo no debe quedarse acá, sino iniciar un proceso de desarrollo para las comunidades y lógicamente para el centro de población de San Antonio. Donde vienen una gran cantidad de proyectos, pero que tenemos que promocionarlos y tenemos que gestionarlos para lograrlos, ¿verdad? ¿Proyectos como qué? El EVAIS en primerísimo lugar, está el EVAIS en la comunidad que no lo tenemos y ya se inició un proceso de eso, como el mejoramiento de algunas vías de comunicación en caminos. Y sería entre esos dos proyectos fundamentales, que el mejoramiento de caminos que es fundamental. A nivel de distrito todavía no, porque viene el proceso, pero sí tenemos unos proyectos de nosotros, que es como cerrar este multiuso. Tenemos un muro por ahí de contención que se nos está bajando y tenemos una clínica, que estamos ahí trabajando, un EVAIS, trabajando en el EVAIS. Creo que ya hay un buen ambiente de todas las autoridades del gobierno en apoyarnos. Es un distrito que no tiene EVAIS, entonces vamos a trabajar en eso. En tema político, el distrito por ser nuevo no tiene un síndico, por lo que los síndicos de Pejibaya y Platanares continuarán dando apoyo a las localidades. El síndico que atiende el distrito a este sector como tal sigue siendo el señor síndico de Pejibaya, don Freddy Arias, así como también del sector de San Carlos o de Platanares, quien lo sigue cubriendo es el señor síndico de Platanares, don Rubén Mora. Así que resta oficializar desde el punto de vista político, electoral principalmente, tienen que hacer muchos acomodos, pero bueno, las mismas instancias estatales son las que van a ir marcando eso. También a nivel presupuestario se incluyeron recursos para este nuevo distrito en la municipalidad. Y que tenemos que ir ajustando nuestras estructuras operativas presupuestarias a lo interno de la municipalidad, que ya de por sí al arrancar esta administración y conversando con los señores del consejo de distrito, ya se destinaron dineros específicos para este sector de San Antonio o de la Amistad, así como también se dejaron algunos distritos, como para irnos acostumbrando a la división territorial que en su momento ya se va a oficializar. Como parte del proceso, las autoridades tienen que trabajar en mapas y demás instrumentos que ubiquen al nuevo distrito de Pérez Celedón.